Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, bueno, nada Después si pasó, no pasó algo Que supongo que sí Ya eso no lo sé Pero viste que en la vida todo vuelve Un día sos novio, otro día sos amante Y a veces al revés ¿Viste? ¡Ah! Escuchame la cosa ¿Qué cuenta estás sacando? Voy a tomar agua, voy a tomar agua porque... ¿Qué cuenta estás sacando? No, tía, no me dan las cuentas Otra cosa que quiero decir Otra cosa que quiero decir Viste que a todas las mujeres somos mujeres Seas mediática y popular Seas una gran actriz, súper estrella de Netflix Seas una empresaria o presidenta de una empresa Con la poronga así de grande Como dijo, cuando nos meten los cuernos a todas Nos repercute con la misma obviedad ¿Entendés? Por eso después lo vemos al gordo Que nunca sube nada en sus redes Y de repente sube unas chanclas de ellos Y me lo imagino al gordo tirado De repente mirando esas chanclas Diciéndole, voy a sacar una foto Y subiéndolo Tan poco genuino No es muy el gordo, ¿no? Sí, cuál es más fácil ser genuina Hablar como hablo yo Que estar... Mirá, hay una foto de las cuatro... De cuatro chanclas Que subió el gordo a su Instagram Sí, espectacular Ok Y fotos robadas también Por eso te digo Uno es mediático Pero yo por lo menos me hago cargo Otros son mediáticos solapados ¿Viste? Llamo al fotógrafo para que me hagan la foto robada Yo la que no entendí mucho es la foto de Griselda en el balcón En la cuenta de Luciano Porque es una selfie Es una selfie Vos la subí de tu cuenta Claro No, bueno Sé que le pidió el video Bueno, viste que el gordo es pollerudo Está bien Hace bien Porque yo sé que el gordo cuando se manda... Oye Te voy a decir algo Cuando el gordo se manda a cagadas Eh... Ah, se pone pollerudo Ah, no, hace todo para compensar la cagada Ah Sí, sí, sí Si lo terminas amando de nuevo Te lo digo por experiencia Uh Bueno Entra Hay que irse pocho, por favor No, no, pocho, salvála Salvá Pocho, por favor Dejalo colocarla tranquila Eh Dejalo Mirá lo que es ese gran, por Dios Está dando vuelta el mundo ese gran Ay, Dios mío Por favor, la gente está... Soy la pobre vengadora Pocho vino muy hardcore Dejame decir lo último, ¿sabes? Porque no soy... Mañana la gente tiene que trabajar Tiene que llevar a los chicos al colegio Está todo el mundo encanchado por esto Yo me voy de apagar la televisión ¿Sabes por qué no suelto? Porque no me sueltan Y lo que pasa en cuatro paredes Es su palabra contra la mía Pero si quisiera Exploto una bomba Loca, explote, explote Es que a mí se me ocurre bardear porque sí ¡Bum! Cuatro paredes Por favor, lo que pasa entre cuatro paredes No, esas cuatro... Ay, Dios mío Esas paredes tienen los dedos así marcados Ay, contra la pared Escuchá Yo lo único que voy a decir es esto Otra que bomba cariota No pregunten más ¿Qué es lo que tiene Luciano Castro? ¿Qué es lo que tiene Luciano Castro? Ya lo vimos lo que tiene ¡No pregunten más! ¡Ay, Dios! El karma, el karma Igual me divierte todo esto Era un chiste, era un chiste Nosotros lo estamos divirtiendo Creo que hembras En Río Janeiro no se van a divertir nada No sé, mañana cuál será la foto que levantes mañana, ¿no? Digo, la espontánea La cual será la espontánea de mañana ¡Dios mío! ¡Ay, yo me divierto! ¡Vaya! Pero también quiero aclarar para no parecer una loca Aunque estoy loca Sí, me volvieron loca Y acá estoy Esas son las consecuencias Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!